Exacto, es necesario para corroborar si es hija o medio hermana de Carlos, hacerlo con el cuerpo de Carlos. Perfecto, le vamos a preguntar al doctor Santiago Joffre, abogado de Paloma Ford, lo tenemos conectado, cómo es que él descubre que en realidad el cuerpo de Carlos Ford, los restos de Carlos Ford, estaban a disposición y no se había cremado el cuerpo, no habían tirado las cenizas al mar, como bien contaba Chira, se lo preguntamos a Santiago Joffre, cómo le va doctor, bienvenido a la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me causa mucha sorpresa la información que manejan, la verdad que trabajan muy bien. Bueno, gracias. ¿Cómo descubrimos? Bueno, fue un trabajo de mucho tiempo, Paloma está atrás de esto hace mucho tiempo, hubo un trabajo de investigación detrás, también se suman las casualidades, justo el cuerpo de Carlos Ford está a metros del de mi madre en el memorial, y lo descubrí el día que se cumplía un aniversario de la partida de mi madre, así que parecería todo un mensaje, pero bueno, fue un trabajo... ¿Usted dice, Joffre, que encontró la sepultura de Carlos por casualidad? No. Ah, a ver, cuéntenos. No, no, no fue por casualidad, fue todo un trabajo de investigación y un trabajo de acercamiento, habían indicios donde podría llegar a estar, hasta que pudimos encontrar los registros del cementerio... Ah, casualmente está enterrado cerca de la sepultura de su madre. Ah, ok. Metros, metros. Bien. Con lo cual, nada, tal cual lo dijeron ustedes, es muy importante ese cuerpo, porque el tipo de ADN que hay que realizar es muy especial, porque hay que diferenciar si era hija de Felipe Ford o de Carlos Ford, con lo cual no era un ADN común y cualquiera, sino que es un ADN, hemos consultado con genetistas de mucho conocimiento y prestigio, y este cuerpo sí diría si Paloma es la hija de Carlos, al cual, según testimonios que tenemos y pruebas que tenemos, no nos cabe ninguna duda a nosotros. Joffre, ¿qué pasa si ese resultado arroja un positivo y dice que Paloma Ford es hija de Carlos y no de Felipe? Sí, si ese resultado arroja un positivo tiene, amén de lo que es el principal objetivo de Paloma, que es conocer su identidad patrimonialmente, también va a tener consecuencias muy importantes, porque la Argentina es una de las legislaciones donde más protege lo que es la legítima de las personas, ¿sí? Sí. Ella tendría que tener acceso hereditario a lo que le corresponde, ¿no? ¿Y cómo se maneja eso? Porque en su momento ya se hizo la parte hereditaria de Carlos, a Eduardo, Jorge y Ricardo. Ahora, si se suma Paloma, ¿de qué manera se maneja? Porque hay una gran posibilidad que los hijos de Carlos quizás dispusieron ya de esa herencia, más allá de la empresa, por supuesto, ¿no? Hayan hecho cosas con ese dinero ya. Bueno, bueno, deberían responder por lo que ya dispusieron, obviamente, y, procesalmente, se hace un incidente de reconstrucción patrimonial, con lo cual, pero no me gustaría a mí adelantarme al resultado. Yo creo fehacientemente en lo que dicen los testigos y en lo que dice especialmente mi clienta. Pero sí, perfectamente en lo que entró en el expediente sucesorio, los bienes que se denunciaron, amén de los que nosotros ya hemos investigado que existirían, amén de la existencia pública y notoria de la empresa que era de Ford, ella tendría que tener un porcentual como heredera. Ahora, ¿qué pasa, Santiago, qué pasa con lo que ella, ella debe haber recibido algún dinero por ser hija de Felipe Ford? Sí, sí, Paloma recibió. No, digamos, ahora se está viendo si es hija de Carlos y no de Felipe. Ahora, ¿qué pasa con esos bienes? ¿Qué pasa con ese dinero? No, 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 la familia dice, doctor, la familia dice que sí que Paloma recibió dinero, es más, Paloma debe confirmar esto. ¿Un departamento no era que le había dejado? No, me parece que más, ¿eh? ¿Más? Bueno, habrá que... De todos modos sería lo que le corresponde porque en ese momento, por lo menos los papeles acreditaban que era la hija de Felipe. Claro. Lo cual, en una sucesión, era... Si ella recibió bienes como heredera de Felipe, debería proceder a devolverlos a lo que es el acervo sucesorio de Felipe, pero ella sería, en su caso de reconocerse a hija de Carlos, tener la misma condición que, por ejemplo, en su momento tuvo Ricardo. Doctor, claro. Es muy interesante todo lo que está planteando, pero ahora podría estar viendo en la televisión Eduardo Ford, podría estar viendo también Felipe y Martita, que son herederos. Es decir, usted está tirando en este momento una bomba que, imagino, no debe caer muy bien en la familia Ford. ¿Usted sabe que a partir...? Bueno, pero usted... No, 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 no se están desayunando ahora. ¿No? Saben de hace muchísimos años de este reclamo. De hace muchísimos años se han desayunado. Inclusive, inclusive, los hermanos de Ricardo se han presentado en el expediente de medidas cautelares con el doctor Rodiño, con lo cual están absolutamente empapados de esta situación. Y también Gustavo Martínez, cuando administraba los bienes de los hijos de Ricardo, se han presentado. Saben todo. Inclusive, nos ahorraría mucho el trabajo a la justicia de nosotros que se presenten al expediente, vean el expediente, vean la demanda, digan lo que tenga que decir y no tener que estar... Incluso... Santiago, incluso lo que dice en este escrito es que ella se entera, lo ha dicho públicamente también, se entera allá por 2009, 2008, y recién hace una presentación en 2012, en base a qué? A los dichos de su propia madre, que según dice, acepta que ella era hija de Carlos, a los dichos de Marta Ford, que también indirectamente acepta que era hija de Carlos, al propio Ricardo Ford, que dice que en privado le admitió que ella era hija de Carlos. O sea, hay muchos elementos, lógicamente, el ADN es lo que lo va a definir, pero ella tiene una certeza, una convicción. Hay un montón de elementos, o sea, en pocas causas en las que he participado, estoy tan seguro respecto de lo que manifiesta mi... Ah, mira vos. Bueno. Y por otro lado, qué valiente que es, porque a mucha gente le lleva toda una vida enfrentar una familia tan poderosa y un cuento tan... una historia tan fuerte, ¿no? Totalmente. Doctor Joffre, bueno, volveremos a hablar más adelante, para tener novedades al respecto. Gracias, hasta el veo, hasta la próxima. Ahí está. Bueno, muy bien. Me dicen, me dicen por la cucaracha, Diego, que en ese expediente que vos tenés, figura absolutamente todo, con punto y coma, con lujo de detalles, pero que inclusive figura en el expediente cómo se trenzaban literalmente a Shira con la mamá de los Ford, con Marta Ford. ¿En qué momento del relato aparece ese encono que describe Paloma? ¿Por qué justamente después de fundar? ¿Por qué? que biológicamente Felipe no podía ser padre de Paloma. ¿Por qué? Es decir, si biológicamente, según el expediente, no podía ser padre, el padre tenía que ser otro. Según ella, Carlos, que era marido. ¿Según quién, perdón? Según? Según Paloma. Según Paloma. Ok. Paloma tenía que acercarlo, según este escrito. Y ahí aparece, para fundar todavía más esta versión familiar, el enfrentamiento que había entre Marta Ford, recordemos, madre de Ricardo, de Jorge y de Eduardo, con a Shira. y lo voy a leer textual. De pronto, Paloma se dio cuenta que había un odio visceral entre la señora Marta Campa, esposa de Carlos Augusto Ford, y su madre, Shira. La competencia, así lo describe, quedó establecida en el seno de la familia Ford. Por un lado, la señora Marta, mirá cómo la describe, Morocha, impactante, y que venía comandando la familia, y por el otro lado, parece que dejé un ringside, ¿viste? Sí, tal cual. La nueva, la rubia, la artista, que se casó en México, con Felipe, el creador de la firma, y que se encontraba, un poco relegado ya, de la toma de decisiones. La guerra entre ambas, estalló a la brevedad. Fueron constantes los roces, los celos, las peleas, las intrigas, y las pujas internas, por la lucha, en el poder de una de las familias, más acaudaladas de la Argentina. Una decía de la otra, que era una oportunista, que se había casado con un hombre, 30 años mayor, esto lo decía Marta, de Shira, que se había casado con un hombre, 30 años mayor, y que solo le importaba, la plata y el poder. En rigor, de verdad, la madre de Paloma, nació el 28 de diciembre, de 1929, por lo tanto, al momento de casarse, en 1964, con Felipe Ford, contaba con 35 años de edad, mientras Felipe tenía 65. la otra señora de Ford, a Shira, decía que su seminuera Marta, claro, estaba casada con su suegro, casada con su suegro, se entiende, pero le decía seminuera, seminuera, Marta, era, esto es increíble, un mueble usado, no bueno, describe a Marta Ford, esto es el escrito, pero respeto, por favor, un mueble usado, ya que se habría casado, en segundas nupcias, con Carlos Augusto, sí, tremendo, hoy en día sería un escándalo, totalmente, esta era viuda, siendo que lamentablemente, su primer matrimonio, había durado tan solo, unas semanas, puesto que en plena luna de miel, su primer esposo, un oficial de bomberos, había fallecido ahogado, en un incomprensible, y triste accidente, resuena, incomprensible, páginas antes, al principio, habla de la muerte de Felipe Ford, voy a buscar lo textual, que fallece Felipe Ford, en extrañas circunstancias, hace como un link, pero lo dice textual, exactamente, todo tiene una connotación, la muerte del primer marido, de Marta Ford, y la muerte de su segundo marido, Felipe Ford, que la convierte inmediatamente, en heredera de la empresa. justo tengo un dato, de tres fuentes, que lo conversé con fuentes cercanas a Paloma, que acreditan, que Felipe, en el momento en el que había nacido Paloma, estaba en buen estado de salud, y él, aparentemente, y esto suma a la novela, se entera, la relación de Ayira, con Carlos, y eso le genera un disgusto tan grande, que lo mata, que su problema cardíaco, se agrava, y termina muriendo. Bueno, hay un arma, dos datos para después, dos datos, un arma en un huevo de Pascua, lo dijo, un arma en un huevo de Pascua, Ventura lo dijo 20 veces, que contó Ventura, pero está en un escrito judicial. wow, Paloma, y la posibilidad de más hijos. La posibilidad de más hijos, de que puedan llegar a aparecer. Más hermanos de Paloma. Más hijos extra matrimonial. Todo empieza, un dolor de cabeza para Eduardo y Jorge, en este momento. Absolutamente. Para Martita y para Felipe, porque... La plata esa empieza a ser, cada vez vale menos. No, no es increíble. Hay más hijos para cada uno de ellos. Bueno, la cosa está así, es como que terminó la temporada.